Bueno, la verdad que sumamente positiva. La gente se ha acercado, nos ha visitado. Ha habido muchos expositores que se han enterado tarde y la idea de esta primera expo era hacerla una para que nos conozcan, para que le conozcan a ellos, como yo te había comentado anteriormente. Hay mucho potencial y gente comprometida acá en Puerto Rico con el medio ambiente, sobre todo con el tema del reciclado, ¿no es cierto? Y la idea era hacer este lanzamiento y ya muchos vecinos y muchas empresas nos han dicho cuándo hacemos la segunda expo, así que bueno, esperemos que el año que viene vuelvamos a repetir y por ahí, quien te dice, nos la hagamos ya provincial, algo un poquito más grande. Muchos vecinos se han acercado, han traído latas, sus latas de aluminio, nos han traído, nos han acercado al tema de los aceites, el tema del tetrapac. Y bueno, esto es un trabajo arduo y comentarte, bueno, que nosotros acá tenemos un ecopunto para todo lo que es pila, en la municipalidad está el ecopunto para todo lo que es tetrapac. Y bueno, el tema del aceite, acercarse al... ahora que ya conocen mucho, ya conocen la planta de biodiesel, acercar el tema de los aceites usados a la planta de biodiesel, ¿no es cierto? Y después todo lo que es plástico, bueno, ya saben que hay dos o tres cooperativas que son las encargadas de recolectar ese plástico, el cartón, el tergopol, el vidrio. Así que bueno, como te digo, la verdad que es un saldo totalmente positivo donde la gente ha quedado muy conforme con esta expo. Bueno, una experiencia positiva, decían, la que se pudo recolectar todos estos elementos con los que ustedes ya vienen trabajando desde hace un tiempo. Sí, la idea por ahí de esto, como te comenté, es que la gente sepa dónde llevar sus residuos porque muchos por ahí no saben dónde llevar sus residuos. Hoy ya, bueno, ya conocen mucho, ya conocen dónde está la planta de biodiesel para que se acerquen, sobre todo, sus aceites. Se le ha estado haciendo entrega a muchos vecinos de envases. Y bueno, básicamente eso, ¿no es cierto? Bueno, se busca también en este sentido concientizar y, de alguna manera, convertir a Puerto Rico también en un referente en materia ambiental. Sí, bueno, Puerto Rico siempre fue una ciudad bastante comprometida con el medio ambiente. Si bien, bueno, hay algunas cuestiones que todavía estamos viendo. Es trabajo arduo, ¿no es cierto? Todo lo que es el tema de reservas, también tenemos que seguir apostando a eso. El tema del arbolado urbano también es otro caso pendiente, que no es fácil. Hay que hacer una planificación con respecto a eso. También dejamos agradecerle a todo el equipo de la municipalidad, que la verdad que, bueno, sin ellos no hubiese sido posible. Por ahí yo soy la cara visible, pero detrás de todo esto hay una logística. Estuvimos desde el viernes trabajando con la gente, el corralón, el día sábado y el día domingo, para que todo, digamos, salga perfecto. A partir de ahora, entonces, ¿las personas pueden acercar estos distintos elementos que mencionabas en estos puntos que también estabas mencionando? Sí, bueno, la idea también es trabajar con los promotores ambientales, que son, bueno, Mundo Reciclado, y la cooperativa Flor de Papel, que ellos ya están trabajando, ya vienen trabajando, y o si no, contactarse con nosotros, que, bueno, les vamos a estar sabiendo decir dónde pueden llevar sus residuos.